Chalom Haverim Que encuentres la paz, que encuentres la paz Chalom, chalom Que sea feliz, que sea feliz Chalom, chalom Que encuentres la paz, que encuentres la paz Chalom, chalom Que sea feliz, que sea feliz Chalom, chalom Que encuentres la paz, que encuentres la paz Chalom, chalom Que sea feliz, que sea feliz Chalom, chalom Chalom, chalom Amén Chalom Chalom